¿Qué pasó, Ofelia? ¿Cómo ha estado? ¿Qué? ¿No te encuentro, Fregado? ¿La otra vez vine dos veces, no? No la hallaba, no. ¿Cómo estaba? ¿Aquí está, Vela? ¿Cómo le andabas, por? Dile, 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 dile. Ahí está. ¿Qué pasó, Vela? ¿Anda matando moscas? Sí. ¿Qué va a hacer la mujer, no? Pues sí. ¿No le hace el frío, Guadalupe? No está al ladito. No, frío. No es tiempo todavía. No. Está al ladito. Ah, que, Ofelia. ¿Cómo ha estado, Ofelia? Bien, ¿y tú? Bien, también. A nosotros, hermano. ¿Cómo? A nosotros, hermano. No a todos. ¿Qué tiene? Ah, el video. Es lo que está haciendo, ¿por qué no lo ves, pues? ¿Qué hizo la comida ahora? Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice comida? ¿Qué comió? Frijolitos comimos. ¿Frijoles? ¿Graneados? No. Machucados, machucados. Machucados. ¿Con queso? Sí, un poquito. Sí, un poquito, Lizette. Y luego una taza así, de chispitín. Ándale. De pico de gallo, que le dicen. Sí. Un puño de chispitines y unos cuatro o cinco dientes de ajo. Ándale. ¿Para adentro? ¿Con tortilla? Con frijolitos y todo. ¿Pero tortilla grande o de maíz? También de maíz. ¿De maíz? ¿No hace tortilla o de más seca, no? Pero una taza de frijoles. Y una taza de chispitín de ese, con ajos y chispitines machucados y vamos y vamos. Mira, el estómago anda todo. ¿De dónde chispitina? Se murió la tarántula que estaba adentro con el pitico. Ah, ¿sí? ¿Se le murió? ¿Se le murió la tarántula? No, mira. Es que se traga uno. Sí, pues. Ah, qué guay. ¿Cómo la ve? Qué bien. Oye, ¿dónde chispitina? Cuando el otro día le compró medio de este a la pave. Ah, medio de litro. Sí. ¿Cuál es de aquí de San Pedro? Creo que son de hermoso, los encarga la pave. Ah. Es una hermosa. ¿No está la pave aquí? No. ¿Una de ando promocío? No, sí, sí, aquí está, pero de temprano salió, no sé, iría a pagar para sus casas, no sé. ¿Qué dice Guadalupe? El activo de la pava, jaja, vio, te dijo. ¿En Guadalupe? En Guadalupe, no. Sí, tú la trajiste. Sí. ¿Quién te estaba allá? Sí, 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 te vi yo, te vi, aquí está, abrí poquito la puerta, ahí te vi ahí. El domingo la traje. Sí, pobre. Sí. ¿No sabes si ya la trajeron en el carro? No. Hasta el pinto viene en la bola. Hasta el pinto viene en la bola, ¿no? Sí, también venía. Sí. ¿Tiene ahí? ¿Aquí está usted también? ¿Aquí está? Estuvo buena la pantomima, ¿qué hubo? Estuvo buena. Estuvo buena la pantomima, ¿no? Muy buena. Mira, Ofelia, una señora de Puerto Rico le envía 1,200 pesos. Ay, gracias. ¿Sabes qué? Gracias. ¿Quién compró una comidita ahí? Estuvo buena la pantomima. A ver, mire. Son 500. Sí. 500. Otros 500 son 1,000. 1,000. Y 200 son 1,200. Desde Puerto Rico. Gracias. A la señora de Puerto Rico, dígale gracias, Betis. Gracias. Ándale, pues. ¿Cómo le ha buscado? Fregado, por fin lo encontré. Sí. Está bien. Está bien. Dije, a ver si no está allá en que la güera o en que Pancho. No, pasé por ahí, no vi nada. ¿Ya ha puesto la luz aquí? Sí. A ver, lo tomaste foto. A ver cómo ha salido. No, no, es video nomás. Video nomás. ¿A dónde ha salido? Ahorita, ahorita que estoy grabando todavía. No. Ándale, ¿puedo, Ophelia? No, no, no. Y nos vemos. Adiós. Adiós, gracias. De nada. Adiós.